Vale Mario, la primera pregunta es muy sencilla, quería preguntarte cómo ha sido para ti interpretar, creo que es tu primer villano, ¿cómo lo has cogido? Pues lo cogí con muchas ganas y tenía, cuando me ofreció Carlas Torras, el director de la película, el guión, todavía estaba en financiación, te hablo de hace ya algunos años para atrás y enseguida le dije que sí, tenía muchas ganas de hacer algo que no había hecho hasta el momento, en tema género también, pero sí, como tú dices, al villano y al final interpretar a alguien con un trastorno antisocial me parecía algo muy interesante, un psicópata, nunca lo había hecho y con la edad que tenía, con los proyectos que llevaba detrás, creía que era un buen momento para aportarle a este personaje, pues al final mis conocimientos hasta la fecha. Lo primero que ha sorprendido es el look que llevas, que te hace mucho más mayor de lo que eres, esas entradas, y ya casi que, aunque estás mazado, se te ve un poco encorobado. Cuéntame Mario, ¿cómo ha sido eso? ¿Ha sido idea tuya? ¿Ha sido idea de Carles? ¿Cómo la habéis preparado? Ha sido idea de todos. Cuando empezamos con los ensayos fue algo natural, que sí en el guión venía que tenía entradas, yo le dije a Carles que las quería igualmente, que le hacía algo, le hacía, como tú dices, a la vez que más mayor, yo creo que había algo muy interesante, que al trabajar con un psiquiatra, los patrones de conducta de este tipo de individuos, que aún encima de todo lo que le esté pasando, porque esta gente lo que odia también, por ejemplo, es perder, y que aún encima de todo lo que le está pasando se está quedando también calvo, tiene entradas, hay algo que todavía les toca mucho más fuerte en el ego. Puede parecer una tontería, pero son gente que físicamente siempre se quieren ver muy bien, que quieren aparentar. Entonces era un rasgo más que le queríamos meter físicamente. Y sí, lo que dices de estar encurvado, yo creo que adelgacé, me parece que durante todo el rodaje, por estar sentado unos cuatro kilos, que sí se puede ver en la película, que de repente parece que hay un deterioro físico que fue real, que gracias a que más o menos pudo ser un poco cronológica la película, así se ve un deterioro del personaje que yo lo estaba viviendo, en lo personal por interpretar a alguien de estas características. Luego para mí creo que tienes dos retos. Uno ha sido el tema de aprender un poco lo que viene siendo estar en una unidad móvil, de estar como el SAMU, llamarlo así regularmente, y luego el tema de la silla de ruedas. ¿Te preparaste para ello? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame un poquito sobre ello. Pues sí, o sea, todo lo que al final, cuando vemos, luego yo interpreto a un personaje, intento sumergirme en todos los sentidos, pues como dices, ¿no? Técnico en emergencias, en este caso pues la silla, fue una preparación que estuvimos con gente, en este caso técnicos en ambulancia, que nos explicaron absolutamente todo durante días, y después el tema de la lesión de esta silla de ruedas, primero fui al Hospital Nacional de Paraplégicos, en Toledo, donde conocí a pacientes y ahí tuve la primera toma de contacto y me explicaron un poco lo que te puede pasar o puedes sufrir, sentir lo psíquico y lo físico, y a la vez después los ensayos tres semanas antes en Barcelona, en el Instituto Gutmann, donde conocí a más pacientes, y uno de ellos, Mario Roque, que físicamente teníamos, bueno, algo muy similar, me ayudó, me ayudó mucho más, estuvo en rodaje varias veces, para, sobre todo, estaban los días que yo tenía las transferencias de la cama a la silla, o de la silla a la cama, o al baño, él estaba en el combo, él estaba ahí, y era alguien pues que me ayudaba, ¿no?, para hacerlo al final con la máxima veracidad y respeto posible. Ahora me gustaría, es un personaje bastante desagradable el que has hecho, ¿te ha costado mucho deshacerte de él luego cuando has terminado y empezar la siguiente película? Pues un poco, un poco sí, es un personaje que te atrapa, y sí me he intentado sumergir lo máximo posible desde los ensayos y meterte, bueno, en la piel de alguien así, quieras o no, te va a llevar a sitios desconocidos, a sitios oscuros. Pues había algo con el no empatizar, que también es otro patrón que pueden tener un psicópata, era algo que sí notaba, que tuve una época durante el rodaje y a posteriori de no empatizar mucho, ¿no? Me quedé un poco anclado ahí, después en lo físico, pues te estás viendo en el espejo y como tú dices, la imagen era un poco, o es lo que buscamos, un poco desagradable. Entonces yo al final me veía así y a veces era un poco extraño. Entonces sí, al acabar el rodaje, yo creo que me costó un poco deshacerme de él. En los tiempos muertos en los rodajes que hay, cuando estabas con la silla intentabas un poco jugar a ver cómo esta gente que va en silla de ruedas lo pasa tan mal en algunos momentos para atravesar ciertas cosas de la vía, subir unas escaleras, no sé, a lo mejor entretenías el tiempo en eso quizá. Es un proceso que viví los ensayos. Todo el tema de la silla y de las barreras arquitectónicas, sí lo viví, sobre todo en Barcelona, pues salía a la calle con un acting coach o con Carlas, salíamos, yo salía con la silla y así veía cómo realmente en esta situación era el mundo o estaba la sociedad o las trabas o no que podía haber. Entonces ya lo había vivido. En el rodaje lo que intenté, porque intentaban no salirme del personaje, era no bajarme ni bajarme para, desde que llegaba pues estaba subido en la silla y hasta que me iba y muchas veces hasta llegar a casa. Y en los ensayos igual, en los ensayos intenté hacer un trabajo para, como tú dices, saber exactamente o poder sentir o ver una pequeña parte cómo puede ser la vida en esas circunstancias. Ahora me gustaría, Mario, que como bien te he dicho es una película donde tú no sales muy guapo, que es lo que está acostumbrado el joven y le gusta verte, me gustaría, Cara, pues trataras de vender la película a la película, a ese público que es tu chavalada, como decimos siempre. Atráeles a que ellos la vean el día 16. Bueno, yo creo que es una peli de género, thriller psicológico, que van a pasar miedo, es decir, creo que se van a sorprender y al final ya no por mí, sino por el tono de la película. La película tiene algo perturbador, seco y sórdido que les va a hacer pasar un mal rato, pero tengo que decirte, si hablamos del público que me sigue o del que tú hablas, que lleva tiempo conmigo y ha visto ya muchos tipos de películas, es decir, desde películas ya desde la iglesia, La Mula, películas románticas, Palmeras, Tres metros, Toro, una peli más de acción. Están acostumbrados, yo creo, a así ver desde hace unos años o varios años para atrás varios tipos de género y al final sí considero que tengo un público que muchas veces no solo ve ese tipo de cine y me parece que la van a ver y que les va a gustar y creo que van a ver también que el esfuerzo o el trabajo y esas ganas también que tengo de crear personajes y de tirarme al vacío y de hacer cosas distintas. Y esperemos que les guste, o sea, ojalá, ojalá hacerles pasar un mal rato esta vez. Se me ha olvidado preguntarte por Carles cómo es como director, porque tengo que digo que es un tío muy meticuloso, tiene un punto de locura también. Cuéntame cómo has sido como director, tú que has trabajado ya con tantos, con la herida de la iglesia, con todos los grandes de España. Cuéntame qué me puedes destacar de Carles. Pues Carles es otro de esos directores con el que, si me dice Ben, lo dejo todo. Yo creo que tiene un talento innato también. Tiene, además, escribe, había escrito también y había dirigido Callback, que me parece una película maravillosa. Y tiene un tono muy de los Coen que a mí me gusta mucho. Y él tiene una comedia, un humor negro que a mí me fascina. Es decir, yo con Carles me lo paso muy bien y a la vez respeta mucho a los actores y te da esa oportunidad de crear. Y eso, aunque después te bajen más o te guíen por un sitio o por otro, pero te da la oportunidad de crear, que le ofrezcas y después ya, pues, construir juntos el personaje, pero, pero, o sea, Carles es un tipo de eso. Yo lo definiría como uno de los, el tercer Coen. Yo, al final, no lo quiero decir, ¿no? Porque puede quedar como, o sonar raro, pero hay muchas cosas del personaje que él tiene un tono y él tiene una manera de hablar con un tono distinto, una pausa característica que intenté absorber. y me fijaba en él y me fijaba en el tono, en la manera que tenía de comportarse a veces y podría decir que la añadí al personaje. Y ahora para acabar, Mario, me gustaría que me contaras un poco de esos proyectos que tienes ya prácticamente a punto de salir, sobre todo uno de David Victoria, que el otro día no pudiera pase, pero los compañeros ya están alabándote que estás, dicen que estás de puta madre en la peli, vamos a decirlo así, hablando en plata. Qué bien, pues sí, el 16 de octubre creo que se estrena No matarás de David Victoria y justo he acabado El inocente también para Netflix, una serie de, dirige Uriol Paulo, con el que hice Contratiempo y son ocho capítulos, empieza y acaba, es una serie antológica de una novela de Harlan Coven y bueno, de momento eso, creo que ahora, pues, a descansar, a ver qué proyectos vienen, a tomar distancia y no sé, las ganas que tengo es eso, al final de que ojalá me venga un proyecto totalmente distinto al practicante, a lo que el público va a ver el 16 de septiembre y seguir haciendo cosas distintas y crecer, crecer al final como actor, como persona y que el público lo vea y la gente que me sigue y se sientan orgullosos. Pues Mario, muchísimas gracias por haber atendido esta mañana y esperamos verte pronto tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Gracias a ti. Nos vemos pronto, gracias. Chao, chao, chao.